La vida temprana y carrera Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Creciendo en una familia de clase trabajadora, aprendió los valores de la resiliencia y la determinación desde una edad temprana. Después de obtener un título en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Delaware, Biden asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sirekis, donde recibió su título de abogado. En 1972, a la edad de 29 años, hizo historia al convertirse en una de las personas más jóvenes en ser elegidas para el Senado de EU, representando a Delaware. Durante sus 36 años en el Senado, Biden ganó una reputación como un legislador hábil y un constructor de consensos bipartidista, enfocándose en temas como relaciones exteriores, justicia penal y derechos civiles. En su vicepresidencia en el 2008, Biden fue elegido como compañero de fórmula de Barack Obama, sirviendo como vicepresidente desde 2009 hasta 2017. Su mandato estuvo marcado por logros legislativos significativos, incluyendo la Ley de Cuidado Asequible y las iniciativas para abordar la crisis económica. Biden también desempeñó un papel crucial en la política exterior, especialmente en relación con la OTAN y las relaciones entre EU y China. La campaña presidencial y elección después de un breve receso en la política, Biden anunció su candidatura a la presidencia en 2019. Hizo campaña con una plataforma de unidad, restaurando el alma de América y abordando problemas urgentes como el cambio climático y la justicia racias. Su mensaje resonó con muchos votantes, y después de una dura elección contra Donald Trump, Biden ganó la presidencia en noviembre de 2020, convirtiéndose en el presidente más viejo en la historia de EU a los 78 años. La presidencia de Biden comenzó en medio de una pandemia global, incertidumbre económica y profundas divisiones políticas. Priorizó la salud pública, impulsando la vacunación generalizada y el alivio económico a través del Plan de Rescate Americano. Su administración también se centró en la infraestructura, el cambio climático y la justicia social, esforzándose por crear una sociedad más equitativa. A pesar de enfrentar desafíos, incluyendo un congreso dividido y diversas crisis, Biden mantuvo su compromiso con el bipartidismo y la unidad, a menudo tendiendo la mano a la oposición para forjar compromisos. A medida que se acercaba 2024, Biden anunció que no buscaría la reelección, citando la necesidad de un nuevo liderazgo y la importancia del cambio generacional. Su decisión fue recibida con reacciones mixtas, los partidarios elogiaron su servicio y compromiso, mientras que los críticos expresaron preocupaciones sobre su edad y efectividad. En un emotivo discurso de despedida, Biden reflexionó sobre sus décadas de servicio público, expresando gratitud por la oportunidad de servir al pueblo estadounidense. Enfatizó la importancia de la esperanza, la unidad y la resiliencia frente a los desafíos. Podemos tener nuestras diferencias, pero todos somos parte de esta gran nación, dijo. Legado al alejarse de la presidencia, Biden dejó un legado complejo marcado por logros significativos y desafíos en curso. Sus esfuerzos por abordar el cambio climático, la atención médica y la justicia social tuvieron un impacto duradero, preparando el terreno para futuros líderes. En su jubilación, Biden planeó enfocarse en la escritura, compromisos de oratoria y mentoría de jóvenes líderes. Su objetivo era continuar abogando por los valores que defendió a lo largo de su carrera, alentando a otros a participar en el servicio público y trabajar hacia un futuro más brillante para todos. Conclusión. La carrera de Joe Biden abarcó más de cinco décadas, marcada por la resiliencia, el liderazgo y un compromiso con el servicio público. Al retirarse en 2024, dejó una huella indeleble en la historia estadounidense, inspirando a una nueva generación de líderes a llevar adelante los ideales de democracia, unidad y progreso.